Y esta es otra más, de mi carnalito, el infamoso Ignacio y la dinastía Gutiérrez Otra vez wey Chavos, conmigo Y con sentimiento, para Cristian Espinosa, allá en Nueva York, como goza Te quiero, por tus defectos, por tus virtudes, por tantas cosas, ¿cuánto te quiero? Sufro, por no tenerte cerca de mi alma, sentirte triste, que te soy sincero Cariño Cuanto anhelo, besan tus labios, de ser mil veces, te necesito Vida Si también tienes tantas ganas de estar conmigo, sentirte mía y ser tu sueño Hoy quiero volar, a donde estás, a ser tu sueño realidad Siempre vivir, cerca de ti, unidos en la intimidad Y a tu corazón, a tu corazón, están gritando con soñar Tú eres para mí, algo especial, mi lucha, mi felicidad Mi tierra, mi paz, mi claridad, esta canción te hará cambiar Y a tu corazón, a tu corazón, por esas muchas cosas más Te quiero Cariño Cuanto anhelo Cuanto anhelo, besar tus labios, decir mil veces, te necesito Vida 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 Tú eres para mí, algo especial, mi lucha, mi felicidad Mi tierra, mi paz, mi claridad, esta canción te hará cambiar A tu corazón, a tu corazón, a mi corazón, por esas muchas cosas más Te quiero Poderosos como van Todos los poderosos de la cumbia ¿Otra vez fue?